Ya no estás más a mirar tu corazón, en el alma solo tengo soledad Así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba, el calor que le brindaba, el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré Es la historia de un amor Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré Es la historia de un amor